muy buenas gamers como estamos 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 en un nuevo vídeo en personajes que fueron mejorados por otros personajes voy a plantear el vídeo de una forma muy entretenida y muy divertida porque va a ser a modo de línea evolutiva de pokemon los editores con esto harán un muy buen trabajo y va a ser un vídeo súper entretenido y vamos a ver los personajes se cumplen un rol o función y que a lo largo del tiempo en games in impact hay otro personaje que lo hace mejor compartiendo la misma función y rol y que como digo pueden considerarse líneas evolutivas de un mismo personaje así que disfrutar muchísimo porque va a ser un vídeo súper entretenido dejar un like una buena utilidad en suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo vemos en la descripción gracias por ver el canal dejarme en los comentarios si me ha faltado alguna línea evolutiva o alguna otra asociación que penséis que falte y vamos con los personajes que por así decirlo evolucionan en otros muy bien primer disclaimer como hago muchos los vídeos os gusta un montón porque así se contextualiza todo y sabéis por qué línea vamos a ir no voy a incluir carrespiro por qué porque los carrespiro son un mundo todo es un power grip de otro son súper parecidos algunos van a cargados uno lo tienen lanza arleguino jutao gamín por en medio es la historia de los carrespiro es infinita en games in y estoy seguro que como vienen a la nación del piro y viene el arconte piro y vendrá algún dragón primordial piro todo esto de los carrespiro a irse a tomar por y va a salir volando y se va a ir de madre así que los carrespiro descartaos de esta pequeña de este pequeño vídeo de curiosidades ahora sí la primera línea evolutiva va a ser interesante porque voy a enfocarla a conocéis no la cadena evolutiva por ejemplo de tairo ojo tirogue que evoluciona en himoli himonchan o himonto según las estadísticas que tengas no pues en genshin hay bastantes similitudes con esto y mirar lo que voy a comentar la primera es heizu heizu puede evolucionar en escaramouche o en xiao dependiendo de si te gusta más seguir metiendo puñetazos y ataques normales o te apetece hacer ataques descendentes y efectivamente la comparación es muy clara y escaramouche y xiao pues obviamente es son dos personajes dos carries anemo al igual que heizu que powercreepan pues el pequeño heizu aparte la siguiente es caella caella es la misma función que tirogue por así decir y puede evolucionar en ayaka una waifu carry y crío que revienta con la ulti o caella puede evolucionar en grizzly un carry crío a puñetazos que también tiene unos equipos increíbles y el tercer personaje que cumple vamos a decir esta pequeña función de lo que os acaba de explicar es noel noel es un carry geo de cuatro estrellas que ella tiene la función de curar el equipo pero literalmente al igual que pokemon puede evolucionar tanto a hito como a navia que son los dos carry de mandoble geo actualmente que superan el aporte de noel y la función y la hacen igual o superior y ahora sí vamos con líneas evolutivas más comunes que seguro que diréis guau qué interesante está seguro que la he pensado la primera sería la cadena evolutiva de coley como sub dps barra soporte dentro evoluciona en el viajero dentro que hace lo mismo que coley pero la supera en todos los ámbitos aunque realmente salieron a la misma vez en la 3.0 sólo que el viajero dentro incluso al ser gratis lo puedes conseguir c6 y muchas cuentas tienen construido al viajero dentro como un personaje principal y fue muy útil durante mucho tiempo y la evolución de estos dos personajes por encima es nacida ella es nacida es el soporte por excelencia dentro al arconte dentro aplicador adentro mejor que los otros dos y cualquier función que puedas hacer con cole o con el viajero nacida la va a hacer muchísimo mejor así que hasta aquí tenemos las primeras líneas evolutivas vamos con la siguiente pues estamos en una evolutiva de 3 que es una línea evolutiva muy interesante y que de hecho me recuerda alguna directamente ya de pokemon que es bárbara que es un healer hidro de catalizador que evoluciona directamente en kokomi que es un healer hidro de catalizador que cura más que aplica más hidro y que puede llevar a geo armada y cazador de dragones con lo cual ser más útil y bufar más que bárbara y aquí planteo la incógnita dejar los comentarios que pensáis porque puede ser que en esta línea evolutiva se sume sis wine ya que cura más que kokomi con su habilidad elemental con lo cual también puede activar el geo armada pero tiene mecánicas y sinergias tanto de bufar al equipo las habilidades el daño de habilidad elemental of field como de pacto vital que parece ser que va a ser la mecánica principal o una de las principales de natland así que a lo mejor sis wine se convierte en el healer por excelencia por encima de kokomi o no lo sabremos así que esto pues una posible línea evolutiva la siguiente línea evolutiva de tres que esto le suele encantar a los jugadores de pokémon es sayu que es el healer anemo que evoluciona en jean que básicamente es otro healer anemo que es cinco estrellas y cura bastante más y puede llevar favonius para generar energía al equipo y demás y es al ser cinco estrellas con c2 buff a la velocidad de ataques normales del equipo y con la c4 reduce la resistencia anemo de los enemigos con lo cual suele más útil y la evolución final de estos personajes que hace la misma función o incluso mejor es sian yung sian yung con su elemental genera ya una burrada de partículas más que jin y sayu con lo cual ni siquiera depende de un sacrificio con la c1 puedes tener dos elementales aunque técnicamente no es que te dé una doble elemental sino que te da dos cargas y las distribuyes a lo largo de la rotación pero además al ser ya healer anemo no sólo puede llevar cazador de dragones porque esto es superior a los otros personajes y es un buffo increíble para el personaje en campo que reciba el cazador de dragones el buffo ataque sino que además cura más que los anteriores y cura tics a todo el equipo que esto es mucho más importante y combina mejor con furina para el buffo de daño infligido esa es la siguiente cadena evolutiva la siguiente cadena evolutiva de tres personajes es la de los carries electro y diréis así es verdad llegan ahora los carries electro de bueno llega ahora literalmente clorinde que es el nuevo carry electro efectivamente no voy a meter a raiden porque creo que poco tiene que ver en esta cadena evolutiva o sí porque la cadena evolutiva actual que sí podríamos tomar de tres personajes es que ching luego sino y por encima de sino clorinde raiden creo que no podría entrar por aquí sinceramente pero la cadena de que ching sino clorinde es una cadena evolutiva bastante 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 clara y diferenciada donde clorinde al igual que arlequino new billet es la cúspide de los carries electro por las mecánicas de pacto vital de daño infligido y todo lo demás la siguiente cadena evolutiva dejar en los comentarios cuál me está faltando cuál creéis que voy a decir la siguiente ahora mismo la siguiente cadena evolutiva es la de los soportes a nemo porque si bien sus funciones son distintas está claro la popularidad y la elección de los jugadores y de hecho a cuál se le llama el verdadero arconte a nemo y a veces el verdadero arconte piro también y es que pondríamos a sacarosa luego a 20 que es la evolución que junta mejor que si se imbuye aunque no bufa la maestría pero tiene rotación de 15 que supera rotación de 20 de sacarosa y es el arconte a nemo y por encima de ellos kazuha kazuha es ahora mismo el soporte que todos elegís muy por encima de jugar 20 de jugar sacarosa es raro jugar sacarosa las cuentas que tienen kazuha o dividen el uso de equipos entre sacarosa y kazuha 20 está bastante en desuso sobre todo se usa para el piso 9 10 y 11 los abismos para limpiarse pero la función de anemo que junte bien y que bufe al equipo la tiene por excelencia kazuha ahora la última cadena de tres aún faltan cadenas de dos personajes que son muy interesantes es una última cadena de tres personajes algo extraña pero que igual sigue esta misma particularidad y es kiki que es el peor healer crío a día de hoy que evoluciona en diona que nos da un poquito más que quien nos da buen gile nos da buen gilin nos da escudo partículas al equipo bufo de maestría a la c6 prescribió una evolución en charlotte charlotte ahora mismo es el healer crío por excelencia es el mejor healer crío y no sólo eso sino que tiene over healing y que además no nos da un escudo como diana pero sí que puede llevar un favor ni usó otras armas como cazar de dragones para bufar al equipo y ser el healer bastante superior a los anteriores y ahora sí vamos con las cadenas de dos personajes que son fáciles la primera es complicada y de hecho es invertida a la que se explica al principio el vídeo porque pondría a rey sor y a freminet como pues carris físicos de mandoble enfocados en pegar físico básicamente de elementos electro y crío y la evolución de estos dos directamente es eula aunque aquí muchos me diréis bueno quizá la evolución de rey sor si tenemos en cuenta rey sor con dentro de under fury sería más si no pues sí pues rey sor puede evolucionar en sino y freminet en eula pero rey sor si cuentas la parte física puede evolucionar también en eula tenemos que rosaria evoluciona en shenge sub dps es crío de lanza waifus que han sufrido nerfeos las dos casualmente para la línea evolutiva arrastran el nerfeo del ombligo y de ya sabéis qué clase de personalidad y en la mayoría de equipos menos en un morgana 15 de ganju que tiene rotación de 15 segundos shenge es superior a rosaria en casi todos los aspectos menos en ese concretamente así que es una evolución muy limpia tenemos a lisa con yae con como evolución natural de arara a arara legendaria función súper parecida a lisa con yae sub dps electro poderosísimas mucha sinergia con dentro buena sinergia con las sobrecargas tenemos a yao yao que evoluciona en baizu que es otra evolución limpia de healer dentro a healer dentro sólo que va y ya sabéis te aporta cazar de dragones bono de daño a las reacciones de dentro tiene 20 segundos de rotación un elemental que te cura todo el equipo literalmente es increíble el gilin que tiene baizu y como bonus track para acabar el vídeo ya se acaba tenemos ya no una evolución como tal o sí que sería algo así como shinkyu como el tirogue del principio evolucionando en gelán o en furina al igual que al principio os conté esto de que por ejemplo heizu puede evolucionar en xiao escaramuja lo quise dejar para el final porque me parece que shinkyu es un cuatro estrellas tan poderoso que en algunos equipos y en muchas cuentas no es que sea como una versión chiquita y haya sido mejorado por furina o por gelán que es el concepto principal del vídeo sino que yo lo consideraría casi a la altura de furina y de gelán con lo cual por eso lo dejó para el final porque realmente es una categoría distinta creo que opinaréis igual seguramente pero haciendo este símil se podría tomar el shinkyu evolucionando en gelán o en furina poquito más este es el vídeo de curiosidades y súper divertido espero que me pongáis en los comentarios si me ha faltado algo o si consideres que algo no está bien y estos son personajes que han sido mejorados por otros personajes pero que podemos como digo considerar en una línea evolutiva de pokémon poquito más dejar un like una buena utilidad en el suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo no se los directos en el que bajo la descripción gracias por disfrutar y ver el canal y a todo el equipo del canal cuidan mucho tener muy buen día y chavito